La ribera menos conocida del lago Yanquihue Queremos llegar a zonas prácticamente inexploradas Descubrir esas historias que forman parte de la identidad de este lugar Lejos de la modernidad y contradicciones que se mantienen en el tiempo ¡Sí! ¡Viene! ¡Ya! ¡Primera vez en la vida! ¿Todo bien? Fue te querido Oye mira la camioneta ¿Y si no se puede parar? ¡Caballeros! ¡Somos de Canal 13! ¡Se puede parar un poquitito! Yo le prometo algo Vamos a recorrer la ribera del lago Yanquihue Nos vamos a internar en esos lugares que son desconocidos para usted Con nosotros sí que va a viajar Vamos entonces y que comience Lugares que hablen Música Música Salimos desde Puerto Varas bordeando el lago Yanquihue y luego de 15 kilómetros nos encontramos con una hermosa laguna ubicada entre acantilados y exuberante vegetación. Aquí desembocan dos ríos, de La Poza y Camagüeto. Llegamos a un lugar que dice acá Isla Loreley, La Poza, un sector llamado La Poza. Don Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Uy, se pasó. Mentira, mira para allá. ¿Cómo está usted, Don Luis? Bien. Tanto gusto. Fui a comprar mis cositas y ahora me voy rumbo a la casa. ¿Y viene a comprar acá siempre sus cositas? Sí, a Puerto Varas. ¿Lo ayudaremos y ahí vemos si podemos llegar a su casa? Exactamente. ¿Le parece? Ya pues. ¿Nos subimos al bote? Exactamente. O sea, ahora vamos a ir rumbo a La Isla Le Encanto. Ya pues. A La Isla Le Encanto a los boletos. Nos internamos por el río Camagüeto, cruzamos un túnel de rayanes y llegamos literalmente al paraíso. ¡Bua, mentira! Y de repente el escenario de la vida abre sus cortinas. Y mira cómo nos golpea. ¿Cuánta gente vive en La Isla Le Encanto? Nosotros vivimos cuatro, hay cuatro casitas. Tres nomás. ¿Tres casas? Tres casitas. ¿Y esa isla quién es el dueño? Mi mamá. Oye, qué cosa más bonita. Cuidado con la ramita aquí. Agacha la cabeza, Gatón. Está pasando ya con los sauces. Agacha en la cabeza, agacha en la cabeza. Cuidado con tu cabeza. Esto es Turismo Aventura, ¿eh? Turismo Aventura. Oiga, don Luis, para llegar a su casa no hay otra forma de llegar que no sea por bote. Solamente en la llave. Bienvenidos a La Isla Le Encanto. ¿Quién se ve por allá? Su señora esposa. Su señora esposa. Nadie podría imaginar que a tres kilómetros del lago Yanquihue se esconde esta isla, habitada por una familia hace 25 años. Se trata de un lugar encantado, al que solo se puede acceder con esta lancha. ¿Cómo está usted? Bien joven. Mucho gusto conocerla. Igual a usted. Mucho gusto. Francisco Saavedra. Aquí estamos, pues, oiga, en La Isla Le Encanto. ¿Cómo llegó usted a esta isla? Aquí a esta isla nosotros llegamos que lo solicitamos en Viene Nacional, en Santiago. Y salió que no había ningún... O sea que no era habitada ni tampoco había nadie que lo iba a ocupar. Vinimos y los instalamos. ¿Hace cuántos años fue eso, oiga? Ya nosotros... 25 años estamos viviendo, pero hacían tres años antes y ya se empezó a preparar la isla. ¿Qué está haciendo usted acá? Ah, ella está lavando. ¿Qué está lavando? ¿No vamos a lo antiguo? ¿Aquí no tiene lavadora entonces? No, porque no hay luz. ¿No hay luz acá? No, así que yo lo hago así, mira. Ya. A ver si logro sacarle un poco a él. ¿Así? Sí, eso. Si esto tiene una mancha acá, entonces ahí. Sí, así. Si la hago bien, oiga, para algo que sirva. Sí, pues si lo hombre igual la hago. ¿Quieres ayudarme con él? Yo, pues. ¿A quién le voy a colgar los calzones? ¿De quién es esto? Suyo, ya. Se asegura y le da su pura ropa nomás, pues. ¿Y esta polera de quién es? De la tigresa. Ah, de su marido, pensé yo que es. ¿Quién en este momento no le lave ninguno para que usted me toque las poleras? Ya, pues. Ahí están, bien tocado. Los cinco miembros de la familia Triviño le dieron vida a esta isla. Limpiaron el terreno y con sus manos cortaron la leña para fabricar sus casas. Tienen lo necesario para vivir de manera cómoda y sencilla. Así es este lugar. Aquí no hace falta nada más. Permisito, gracias. Aquí están todos mis hijos con fotitos. A ver, aquí están todos los santos. San Juan Pablo II, los hijos. Ah, pero tiene las medias piezas para acá, pues. Aquí llegan los invitados, los pensionistas. Los pensionistas. ¿Y si viene un turista de repente no le rienda cama, oiga, acá? Queremos arrendar cama, compartimos que uno está solo aquí. Uno le da gusto de tener personas cuando llegan para conversar y tirar la talla en la noche. Sí. Claro, sí. ¿Es buena para tirar la talla usted? Sí, porque empezamos a contar cositas bonitas. ¿Cómo lo hace va el fuego acá, si acá no hay gas tampoco, pues sí? Sí, yo tengo gas, traigo agua, que siempre hay gas, pero busco la leña bajo el montecito ahí. O sea, tiene que ir a buscar su propia leña. ¿Picar? Sí, pues picarla hago yo. ¿La pica usted? A ver, ¿cómo pica? Yo no hago mi cara. ¿Sí? Ya. Lucho, pe, mi leña. Le pego un grito, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahí ya voy. Lucho. ¿Dónde estáis? Abajo. ¿Abajo? ¿Vamos para allá? ¿O vos para venir para acá o vamos para allá? ¡Vamos para instancias! ¡Ah! Oh, se largó a llover. ¡Oh, como se largó a llover! Hay que ser súper honestos. Estábamos en plena grabación y se puso a llover. Y nuestro equipo no estaba preparado. Lo que ustedes pueden ver es un nuevo tipo de protector contra la lluvia. Plástico. ¡100% plástico! ¿Vamos para dónde ahora? ¿Para la huerta? ¿Para la leña? ¿Para dónde? ¡Mójense como hombres, vengan! ¿Y de acá saca todos los días la leña? ¿No encontró una parte más difícil para ir a buscarla? ¿Usted no sabe lo que es comprar leña entonces? No. ¿Nunca ha tenido que comprar leña? Este es el corte que tiene que hacer. Cuidado con la cara. ¿Cómo no voy a aprender a hacer ni una cuestión? ¡Ayuda, ayuda! ¡Necesita ayuda, ayuda! ¡Sí, necesitamos ayuda! Pero las mujeres aquí no cortan nada. ¿Qué haces? Siempre me hacen quedar como niñita en este programa. ¡Sí, se pica leña, hijo! ¡Ya, aguanta tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pero me quieren sacar pica todas cortando leña acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No lo cambian por un balón de gas? ¿Y una casa allá en Puerto Valle? No, yo por lo menos no. Y aquí en la isla no hay. Y aquí no me mueve nadie. Este refrigerador, ¿para qué lo uso si no tiene luz? No, no lo uso. A mí me lo regalaron. ¿Ya? Una señora conocida me lo regaló, pero lo uso solamente para guardar cosas así. ¡Ah! En mis vasitos, mi... Todas mis cosas lo que... Para que no esté amontonado ahí. Sí, claro. ¿Lo usa como mueble? Sí. ¿Oiga, planchan acá o no? Sí. ¿Cómo plancha? Si no hay luz acá. Acá no, pero tengo mi plancha. ¿Tiene su plancha? Sí, es antigua, pero... A ver. Este es mi plancha. ¡Cucha, la lora! Estas son antiguas. Y esta la puede calentar ahí. La puede calentar acá. Ah, tiene el poto bien caliente. Le planteo el potito y... Y plancha. Así. A ver, déjame pegarle una planchadita al cuello. ¿Verdad? Porque así... Oye, se me había olvidado. Esa talla que hice está ahí más caliente que planche campo. Eso. Es que es verdad, po. Me impresiona cómo... Cómo se puede vivir... Cómo se vivía hace 40, 50 años atrás. ¿Te gusta esta vida? Sí, me encanta. ¿Es feliz acá? Sí. Sí, feliz, pero muy feliz. Y agradecida de Dios. Vale la pena vivir acá porque uno vive tranquilo de la naturaleza. El único despertador son los pajaritos. Oye, se los agradezco. Muchas, muchas gracias. Y sigan disfrutando ustedes de la vida acá porque... Porque esto es un tesoro. Me voy sorprendido de este lugar y sobre todo de esta familia. A ellos les basta su huerta, las truchas que ellos mismos pescan, el pan amasado casero, lo justo y necesario para vivir tranquilos, aprovechando al máximo lo que la naturaleza les da. Y ahora continuamos nuestro viaje por la ribera nororiente del lago Yanquiwe, explorando esas zonas desconocidas para muchos de nosotros. Estamos en Yerbas Buenas, entre Puerto Kitay y Cascada. Dicen que acá se comen las mejores empanadas de salmón ahumado. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me dijeron que por acá están las mejores empanadas de salmón. Estamos en tiempo. ¿Cómo estás? De salmón de la vida. ¿Es verdad? Es verdad. Llegamos al lugar indicado. Llegamos al lugar indicado. Llegamos al lugar indicado. Llegamos al lugar indicado. Ya está, po. ¿Puedes pasar para allá o no? A otro lado, a otro lado. Con permiso. Ay, hombre. Pero aquí tienes la posibilidad. Un emprendimiento. Un emprendimiento. Bien hecho a pulso. ¿Y ustedes son amigas hace cuánto tiempo? No, no. ¿Yo? A ver. ¿Cómo es la cosa? Cuéntenme la historia del comienzo. Yo conquisté a su hermano de ella. ¿Tú conquistaste al hermano de ella? Sí, sí. Ese diablo es mi cuñado. No, pero ya. Esa diablo lo llevo. No, pero espera. ¿Ten que la diabla? El diablo. El diablo. Por haberse sacado el hermano a la casa. Perfecto. Y ahí tu hermano de repente le echó la mirada a tu amiga. Yo me vine a trabajar acá. Ah, ya, pero no, pero espérate. Me enredé. Yo me vine a trabajar porque hace muchos años aquí había un hotel. Y ahí conocí al hermano de ella que vivía acá. Yo dije, no lo suelto porque es de lugar. Así que me quedé con él. Y ahí, miro más el paisaje. ¿Miraste el terreno o miraste qué? El terreno, pasártelo. Las dos cosas. Así que yo le dije, ya no me dejan de acá. No sé que me quedo. No me dejan de acá. ¿Y hace cuántos años ya eso? Trece años más o menos que estoy viviendo acá. Trece años. Sí. ¿Y este emprendimiento cómo nace? Un día en el verano estábamos sentadas por la orilla del camino mirando. Y yo le digo, diablo, le digo, mira tanta gente que pasa por aquí en la calle. ¿Por qué no vendemos algo? Sí, po. El diablo dice, sí, po, ya. ¿Qué vendemos? Es que el diablo es ella, po. Y cachito, no lo veo todavía. ¿Cómo? Tú me dices que, claro, que trabajan muchísimo. Sí. ¿Cómo el trabajo? La diferencia la hacen en que a nosotros nos gusta pescar. O sea, el bote. ¿Tú misma pescáis? Sí. Y el momento de pesca es el momento de relajo que tenemos nosotras. Nosotras nos gusta tanto pescar que allá en el lago tiramos las tensiones, los problemas. Tenemos poco, pero igual los echamos para atrás y nos relajamos. Así el lago relaja mucho. Diablo, ¿vamos a relajarnos? Vamos a relajarnos. Vamos. Vamos a pescar. Usted es el hermano de la señora. De la señora. Señorita. Señorita, perdón. Sí. Y ella es la que vino a raptarlo. Mire, ¿y cómo fue el rapto? Cuéntenme. Me convenció fácil. ¿Pero cómo lo convenció? Te sabe. No solo los turistas llegan año tras año a visitar esta zona. Desde 1987 a la fecha se han instalado empresas dedicadas al cultivo de salmones. Pero mis amigas son pescadoras artesanales. Vamos a ver cómo nos va. Sería la primera vez que logre pescar. ¿Puedo manejar un poco? Sí. Te manejo yo un ratito. Sí, mira. Ahí tienen ustedes el audio. Para el otro lado, Pancho. Para el otro lado. Para atrás. Ahí. Ahí. Para atrás. No lo hundas tanto. ¿Avanzo o no avanzo? ¿Estoy yendo para el otro lado o no? ¿Así o no? Ahí, pues. Ahí. Ahora con los dos. Ya. Levanta. Meta en el agua. Ahí. Ahora levanta. Ah, no. Me la ganó. Estamos dando pura vuelta, Juan. Aquí vamos a pescar Panchito. Este famoso. A ver. Ya. Tira tú, tiro yo. ¿Tiramos todos? Ya, tiramos todos juntos. ¿Cómo es esta técnica? Esta técnica tiene como un braseo especial. Yo creo que le asisto a un movimiento. Lo vas moviendo. Ya. Y en ese movimiento lo que hace la mosca es hacer así. Y estira sus plumas. Perfecto. Y eso es lo que le gusta al pescado. Por eso me pican. Mira. Llegaron las galletas. Llegaron los pájaros. Se lo van a comer. Mira. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Mira. La caña. La caña. La mano. Agarra. Agárralo ahí. ¡Ay, hombre! ¿Qué pasaste? ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Mira, de dónde viene. ¡Ay, hombre! Me vas a hacer. ¡Ay, hombre! ¡Qué tremendo! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Tiene la masa a fuego. ¡Ay! ¿Vamos por otro? ¿Ya? ¿Te gustó? Vamos por otro. Vamos por otro. Sabes que yo vengo con algo. Te juro que tengo la sensación que vengo con algo ¡Sí! ¡Viene! ¡Aquí va, Pancho! ¡Ponle, ponle, ponle! ¡No! ¡No! ¡Pancho! ¡Aquí está, amor! ¡No puede ser! ¡Pancho! ¿Cómo haces eso? ¡Pancho! ¡No sirve! ¡No sirve como pescador! Definitivamente no va a la pescador Todo lo que te hemos enseñado esta tarde, ¿qué aprendiste, malhombre? ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Ya! ¡No te bajes del boleto, Pancho! ¡No puedes seguir! ¡Han pasado 30 capítulos de lugares que hablan y nunca perdón, chiquillos! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Me perdiste dos docenas de empanadas! ¡Panchito, una consulta mía hacia ti! ¡Dígame! ¡Las chiquillas igual se te van como se te fue el pescado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Las embarcaciones siempre tienen un nombre. ¿Ya? La embarcación se llama La Paila. ¿Esa la solita y por qué? ¡La mía es mía! ¿Por qué? Porque el que se sube está frito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué me ha de echar a La Paila? ¡Me toca cocinar todo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En el día de mi cumpleaños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Oye? ¿Sí, pú? ¿En serio? ¡Sí, pú! ¡Dá de cumpleaños! ¡Dá de cumpleaños, Panchito! ¡Qué, qué me interesa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios marido, mira para el otro lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dá de cumpleaños, Panchito! ¡Ojalá que haya sido un día diferente! Sí, me disculpen porque se me fue su salmón, pero... ¡Estás perdonado! ¡Estás perdonado, estás perdonado! ¡Sí! ¡Ya! ¿El agumado se hace con qué tipo de leña? Con... Nosotros lo hacemos con coihue o con... O con urno. ¿No puede ser cualquier tipo de leña? No. No, porque si tú lo haces con pino, con laurel o con alguna madera que sea muy aromática, se va a impregnar en el salmón ese olor. Y la idea es que el salmón tenga olor a humo. ¡Qué bueno que va a ser! ¡Chuta, pero ya le afecta, pero mira! Ahí está el que sacamos nosotros ese pulpo. El que sacamos nosotros, dijo el pato. ¡Ja, ja, ja, ja! A la una, a la dos, yo la estoy levantando. ¡Todo! ¡Fin de la historia! ¡Ay, Dios mío! ¿Le sacamos tiarrita ahí para que me caje un hoyito abierto? ¡Con los costados! ¡Perfecto! ¡Con el cuarto! ¿Ahí cuánto rato? Así como estaba doliendo el fuego, en una hora quizás está. Alguien me dijo una vez, usted tiene manos de monja. ¿Y qué le dijiste? Que manos tenía, pero de monja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y el diablo se encarga de freír? ¿El diablo? ¡Ja, ja, ja! Porque el diablo tiene que estar cerca del fuego. ¡Sí, bojoño! Ya. ¿Estás la bella de comerlo? Pero soy flaco, yo también. Sí, pero también. No, para que la gente después todos crean que yo soy... Mira, toca. ¿Estás seguro? ¡Sí, seguro! ¡Ja, ja, ja! Toca por delante y toca por detrás. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ve? Para toda la gente que me guatonea a través de la televisión, dígale usted, ¿cómo estoy? ¡Sí, que está bien! ¡Toca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me vas a cosquillas, bojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me vas a cosquillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No toca a viejo! ¡Eso me da cosquillas! ¡Sí! ¡No! ¡Me da cosquillas, dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! Tienes que poner, ¿sabes nomás? ¿Cómo están? ¡Ja, ja, 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 ja! Ya usted sabe, si quiere venirse a comer unas buenas empanadas de salmón ahumado, que yo nunca las había probado, entonces vengase a este sector de hierbas buenas. Que esto viene con una gran... ¡Está puesto! ¡No se canse la grima! ¡Uy! ¡Se emocionó! ¡Pobrecito! Está emocionado, ¿no? Está emocionado, la despedida, que le dan pena a las de... ¡Pero para que ustedes vean cómo está sacrificado el trabajador de lugares que hablan! ¡Ahí! Si hay que estar entre el humo, estamos entre el humo. ¡Yo no! ¡Él sí! Yo de todo corazón les felicito, les doy las gracias por permitirme entrar en su hogar. Les pido las disculpas porque se me había ido ese salmón, que sé que era importante en ustedes. Pero créanme que se fue flaquito y volverá gordito. Volveremos a buscarlo. Y volveremos a buscarlo. Además, la compra de este empanada en este lugar tiene sorpresa. Un encuentro feroz con el diablo. Cerca de 700.000 visitantes llegaron al Yanquihue durante el verano pasado. Pero nosotros nos vamos alejando de sus principales polos turísticos para descubrir lo que esconde el segundo lago más grande de Chile. Si hay comida, paramos. Caballero, ¿cómo está usted? Chuta. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien encantado, tío. Hola, ¿cómo está? Bien encantado. Hola, ¿cómo está? Bien, hija. Oiga, hay estas maravillas que está vendiendo acá. Quesito campo. ¿Quieres probarlo? ¿Ya? ¿Cuánto vale el cuarto? No, no, hablemos del cuarto aquí. Ah, ¿no? Es muy cagado comprar un cuarto. ¿Qué te va a hablar? ¿Y cómo lo venden? ¿Por medio kilo? Por medio kilo, por por kilo. Ah, y yo pidiendo un cuarto. Buena, ¿eh? No, pues está hablando. ¿Y este lo hacen ustedes? Sí, pues. ¿Este es un emprendimiento que tiene hace cuánto tiempo? Cinco años más o menos ya. Está bien, bueno, yo estuve una vez en una parte donde me enseñaron a hacer quesos con leche cabra. ¿Ya? No, no me acuerdo. Pero estos son con leche vaca y nunca aprendí a hacer. No. O sea, nunca lo he hecho. Bueno, si quieres aprender, te enseño. ¿Te invitamos? ¿Dónde viene usted? Se llama La Picada. Mira, estamos a 12 kilómetros de aquí, así que si gusta, si tiene tiempo, hacia allá. Ya, maravilloso, porque como ahora ya se nos va a ir la luz, yo prefiero que lo hagamos mañana. ¿Le parece? No hay problema. ¿Le parece? No hay problema, ahí nos conocemos en otras áreas. Eso, perfecto. Y aquí hay vacas para sacar leche. Hay ovejas y de todo. Y de todo un poco. Y hacemos queso y de todo. Sí, sí. Ah, a ver, me un buen carrete para mañana entonces. Anota más tu currículum. Oiga, y abrácenme porque estoy de cumpleaños. Ah, sí, otra. Eso. El mejor, el mayor cumpleaños que he tenido en la vida. El mega abrazo. Cumpleaños, Panchito. No sabía cómo me llamaba. Quiero cumpleaños. El pavimento ya se acabó y continuamos por un camino de ripio hasta el extremo nororiente del lago para llegar al sector Las Cascadas. Estar aquí es como hacer un viaje al pasado, cuando los colonos pisaron por primera vez estas tierras. A mí me dijeron que aquí me iba a encontrar con una familia que tiene una ascendencia alemana. Pero se llama Marcelo y Ema. ¿De qué parte de Alemania serán? Permiso, mira qué linda la casa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Oye, gusto conocerte. Bien, adelante. Permiso, qué linda tu casa. ¿Me gusta? Uf, cómo me gustan los muebles de madera. ¿Y quiénes son todos estos señores que están acá? Ellos son los tajabuelos, mi marido. ¿Este caballero? Este caballero llegó a frutillar en 1855. Ya. Y de él descienden todos los kuchers. Él fue el tronco. ¿Tu marido es? Kuchel. Kuchel. Sí. ¿Marcelo Kuchel? Marcelo Kuchel. Así como este matrimonio que lleva cerca de 20 años preservando sus raíces, son muchas las familias que llegaron en 1850 desde Alemania a colonizar la cuenca del lago Yanquiwe. Hoy, tanto la arquitectura como la gastronomía germana son parte del entorno de esta zona. Ema y Marcelo han contribuido a que este legado permanezca en el tiempo. ¿Me entiendes a la cocina? ¿Me entiendes a la cocina? ¿Ya? ¿Estás haciendo chucrú? Sí. ¿Qué cosa más linda tu cocina? Y con las máquinas picadoras antiguas. Este es para picar carne. Me llama remango la manga al tiro, no sé. Sí, po. Primero, ¿cuántos repollos? No, pues todo lo que puedas, po. Si aquí más o menos nosotros ponemos entre 30 a 40 repollos para el año. Sí, pues... ¿Y es que el chucrú lo hacen para el año? Claro, para el enviado. El chucrú es una forma de conservar el repollo. Esto se toma y se tira la pipa de madera. Espera, ¿no? Repollo, sal gruesa. Y después... Aquí, esta... Esto sí, no sé. Aquí capaz que te rompa el piso. Buena. Nunca había visto cómo se hacía el chucrú. Y la gente que lo compra en los supermercados en bolsita, pero aquí están viendo cómo se hace el chucrú casero. La gracia es que vaya saliendo el juguito. Hay que exprimir, ¿eh? Usted le pega una toropebolía para el lado, una vuelta. Se tapa. Y se le pone un peso encima, una piedra generalmente. Tres meses a reposo. Tres meses a reposo. Listo. Tiene que quedar de este color, amarillito. Ya. Tres meses después queda así. Tres meses queda así. Y después se cocina. Don Marcelo, ¿cómo le va? Mucho gusto conocerlo, Pancho Saavedra. Sí, ya te conozco. ¿Ah, me conocías? Sí, ya te conozco. ¿Cómo estás haciendo por aquí? Aquí andamos, pasamos por acá. Su señora nos enseñó a hacer chucrú. Ah, sí. Y me dijo que usted se dedicaba al tema de los muebles. Exactamente, claro. ¿Y me contaba tu señora que tú te dedicabas a la restauración? No, restauración no. No, a re... Ah, eso. Replicar. A replicar, que en el fondo utilizan... Sí, replicas de muebles antiguos. Utilizan la misma madera de estos galpones... Exactamente. ...para hacer los muebles antiguos. Y las mismas técnicas. Oye, qué bien. ¿Y esto lo hiciste con las puras maderas de acá de los galpones? Con las puras maderas... Esta madera de acá es la que tú tienes por acá. Arrumbá. Exactamente. Esos tablones de allá. Exactamente. Que uno perfectamente podría decir... Y estos tablones, ¿para qué me dan a ser? Exacto, que en el campo los meten al fuego. Sí, po. Se meten al fuego. Se meten, se queman, claro. No, yo las aproveché, ¿sabes tú por qué? Mira, porque es una madera muy noble. Es una madera que no tiene nudos. Y es una madera que hoy día está muy cara. Tú no estás reutilizando. Claro que sí, po. Tú no estás reutilizando. Porque quemarlos como quemar la historia. No, aquí en el campo se pasaron muchas cosas. O sea, de... Tuve una época en que los muebles antiguos no se valoraron. Fueron los turistas de Santiago... Los que le hicieron entender a los campesinos... Que esos muebles valían porque se los compraban. Entonces, de repente, como que los campesinos... Empezaron a pegárselos al cachofazo. Y eran comentarios como que yo lo encuentro gracioso hoy día. Porque decían, por ejemplo... Esa gente que tiene tanta plata. ¿Cómo se puede comprar muebles nuevos? Y les decían... Oiga, este mueble no lo utilizan. No, esta cuestión la tengo botada aquí. ¿Me lo puedes vender? Lléveselo. Y te regalaban cosas como esta. Si tú hubieras venido 40 años atrás, iban a moblar tu casa grande. Oye, y tu señora nos dejó un ofrecimiento. Que nos fuéramos a aprender a hacer asado alemán. Así que nosotros no solamente nos vamos a ir de este lugar... Mostrando las bellezas y el encanto que tiene esto. Mostrando tu trabajo, el chucrut... Sino que también nos vamos a ir robándole recetas a la señora. Y no me caes que esta es una mueleadora de carne antigua. Dale nomás aquí. Aquí hay que mover la ruedecita. ¿Ya? Yo te muevo la rueda y tú vas ahí. Tú vas tirando la carne. Así trabajamos de aquí. Qué cosa más re bonita esta madre. Y esta se ocupaba mucho para hacer cecina acá. Cecina y bueno. Son buenos para los embutidos ustedes. Los alemanes. Bueno, yo digo, ¿ustedes pensando que tú eres alemana? No, no. Pero tú... ¿Cómo conociste a tu marido? Mira, yo me vine a cascadas a ver a unos amigos de vacaciones de verano. ¿Ya? ¿Cómo fue la cosa? Mira, yo llegué... ¿Tú eres de Santiago? Yo soy santiagina, claro. O sea, te tuviste que sacar la fal de los tacos. Y ponerme brullines y bototos. Bota de goma. Cambiar el lancón por mierda de vaca. ¡Ya andaba con esa mierda! O sea, lo primero que vamos a hacer es partir con la masa. Ya, atención niños. Dos tazas y media de harina y una pizca de polvo cerneal. Perfecto. Ahora, va a ser picar cebolla. ¡Cosa más rica! Esparza así. ¡Ah! ¿Pegado con la masa? Pegado con la masa. Se enrolla. Ahí. Vamos. Y esto al horno. ¿Al horno? Ya. ¿A cuál horno? ¿A la cocina de leña? Ahí ya. ¡Vamos! El alemán no que era tan machista, que no cocinaba. No sé, yo no sé cocinar. A mí yo soy como el que lo manda, mamá. ¿Tú mandáis a tu esposa cocinar? No, a mí le mandan de la cocina. ¡Ah! Ya, muy bien. Yo soy como el ayudante del ayudante. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Porque esto te quiero decir que lo cocine yo con tus señores. ¡Como bien! ¡Ay, señor Jesucristo! ¡Uy, qué cosa más buena! Y con chucrú. Yo les agradezco que nos hayan permitido llegar hasta acá. Que viva Chile, que viva Alemania, que viva el mundo. Somos universales. ¡Eso! Dejen las cámaras de lado y vengan a probar. ¡Vengan! Oye, mira la camioneta. Se parece a la camioneta del padre Hurtado. ¡Qué bonita se pasó! ¿Y si la hacemos parar? ¿La hacemos parar? Pero es que hay que... No, pero igual nadie... No nos tomemos sí para creer que nos estamos saltando. No hagamos nada. Porque si vamos a empezar a tirarle la camioneta para el lado, el pobre caballero se va a asustar. Pero es que hay una... Listo. Un, dos, tres. ¡Caballero! Somos de Canal 13. ¡Se puede parar un poquitito! No me pescó. ¿Sabís qué? Para, para, para. Para, para. Misión imposible. Vamos. Tírense abajo. Tírense abajo. ¡Caballero! Hola. Disculpe que lo habíamos asaltado en el camino. No hay un problema, amigo. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Mucho gusto conocerlo. Oiga, es que veníamos por acá y nos llamó mucho la atención. Yo dije, la camioneta del padre Hurtado. Exactamente. Y hasta es fuerte, igual que la del padre Hurtado. ¿Cómo le va? ¿Y usted dónde vive, oiga? Yo vivo aquí para adentro. De hecho, tengo, tengo más vehículos antiguos. Si ustedes desean, los invito a que pasen a verlos. Vamos. ¿Lo podemos, lo podemos seguir? No hay un problema. Adelante. ¡No! ¡Qué lindas las camionetas! Es que no puede ser. Es que esto es como un museo, po. Oiga, de que le gustaban los autos, ¿le gustaban a usted, pues? Pero es que vengo entrando y me voy desmayando en cada punto de su casa. Adelante, por favor. No, mentira. Es un formo del hotel del año 1925. ¿Y está en el living? Funcionando, ¿eh? La semana pasada estuvo afuera, estuvimos dando unas vueltas. O sea, de repente usted se arma una fiesta acá, y lo pone ahí, y la gente lo abre, se sientan acá, se toman un pencazo. Exactamente. Míralo las ruedas, ¿esto es madera? Es madera. ¿Y esta palanca, oiga? Esa es cuando se le echa a perder la batería, se le parte con la manilla. ¿Cuánto cuesta un auto así? Este auto vale entre 15 a 18 millones. Es una maravilla. Vamos a ver los otros autos. Adelante. ¿Cuántos vehículos tiene en total? Unos 25, debe de haber, más o menos. Aquí hay una camioneta, por ahí, del año 28. ¿Del año 28? Funcionando, falta terminar las latas un poquito, pero mecánicamente está funcionando impecable. ¿Y esto usted la restaura? Yo la restaura. Esta es camioneta. Camioneta. ¡Mira! ¡Uy, qué maravilla! Esto es un lujito. ¿Me resisten? Sí, pues resisten mucho más. ¡Chao, chao! ¡Qué buena! ¡Hagan sus lados! Y tiene reversa también. Y tiene reversa. Es que este ya, como fue más moderno, es como un auto de los de ahora, pero con las cajas duras. No puedo creerlo. En esta andaba yo entra a volta cuando hice el límite y antiguo. Algo parecido, justamente. ¡Verdad! Tiene hasta telaraña. Sí. Capaz que le salga un ratón de entre ellos, pero bueno. No, los ratones los corretíamos todos ayer. Así son las cosas antiguas. Y te quedo pero a la pinta, ¿no? Capaz. ¡Qué pasa, Sandy! Ah, como yo entra a volta. El que más te costó reparar es... El Melve. La pasión de Kiko por los autos antiguos nació a temprana edad y hoy es una tradición que no quiere abandonar. Visitar este lugar es retroceder en el tiempo y me llena de emoción que en esta ribera desconocida del lago Yanquihue existan hombres como él que luchan por preservar parte de la historia. Vamos. ¿Para dónde nos vamos ahora? Vamos a ir a la playa de Puerto Fon. ¿Eres nacido y criado acá? Nacido y criado. ¿Y tus papás también son nacidos y criados o tus papás? No, por parte de la mamá. Por parte de la mamá. Sí. ¿Tu mamá es chilena? Sí, todos son chilenos. Mi papá, mi mamá, todos chilenos. La descendencia que llegó por parte de la mamá vendría a ser el tatarabuelo mío. Él es el que llegó de Alemania 160, 170 años acá. Y llegaron ahí al lago Yanquihue, ¿no es cierto? Y los tiraron en la playa, los dejaron en la playa y tuvieron que vivir ahí en un corte como este y cavaron una cueva. Perfecto. Lamentablemente, para el terremoto del 60, esa cueva se derrumbó. Puerto Fon. La cueva que cavaron los alemanes cuando llegaron aquí, cuando lo dejaron en la playa, está de ahí de la casa hacia allá, está todo tapado con quila. Y ahí cavaron la cueva y ahí vivieron. Ahí llegaron los primeros colonos alemanes. Ahí llegaron. Vivió la familia Conrad, porque llegaron distintas, llegaron muchas familias. Y te cuento, Pancho, que esta es una de las mejores playas del lago Yanquihue. ¿Esta? Sí. ¿La playa Cóndor? Conrad. 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 La playa Conrad. Y Puerto Fon es de ahí para allá. ¿Cuál es la importancia de este lugar donde estamos parados nosotros ahora para usted? La importancia para mí es que aquí me crié en el alto, en la casa del abuelo que está en el alto. Y estábamos todos los días en la playa. Nosotros almorzábamos y veníamos a la playa. Y aquí estábamos hasta la noche. Y de repente se nos ocurría y nos veníamos a bañar de noche. ¿Usted está enamorado del pasado? Sí. Y se nota por los autos también. ¿Le gustan los autos? Todo lo pasado era mejor. Todo. ¿Lo añora? Sí. ¿Los echa de menos? Los echo de menos. Los echo de menos. Seguimos recorriendo a nosotros, pues. Oiga, yo le agradezco que me haya mostrado esa parte de su pasado que tiene que ver con su historia y que tiene que ver con los autos. Y cuando gustan nomás y quieran, de nuevo, que les cuente más, no hay problema. Y que nos preste un autito para poder bajar. Ni un problema. Que le vaya bien. Continúo por la ribera del lago Yanquihue para internarme en el punto más alejado de nuestro viaje. Aquí me esperan Mirta y Manuel, con quienes voy a conocer el secreto de los famosos quesos de Puerto Octay. ¿Ese era el auto de Hierpo? Ahí está. Bueno. Ya caben. Metinca que acá es. Nos bajaremos a saludar. No nos dejaron tan indicados para hacer los quesos. ¿Lista? ¡Acá estamos! Pasan. Adelante. La casa linda. Pero mira la casa. Tiene hasta un puente colgante adentro. ¿Cómo estás? ¿Cumplito en tu palabra? ¿Viste que cumplimos? Qué buena. Oye, qué casa más bonita. Esta casa, ¿hace cuántos años se la construyeron? ¿Cómo es la historia de ustedes? ¿Por qué llegaron en el mundo los quesos? Nosotros nos vinimos hace ocho años de Santiago. ¿De Santiago? Arrancamos cuando partió el Transantiago y dije, bueno, vamos. No, no, aquí no me quedo, estamos ustedes. Me voy. Se dieron todas las oportunidades y compramos acá. Y con mono y metaca los vinimos. Dije, vamos a cambiar la vida completamente, radicalmente. Y salió esto y los vinimos. Con hija, con esposa, con todo lo que teníamos y vinimos. Pero hay algo que también me imagino que tiene que haberles hecho un clic a ustedes para decir, voy a cambiar la vida radicalmente. O sea... Yo cuando decidí venir me tenía 44 años. Y no quería llegar, como mucha gente. Dije, a las 65 voy a jubilar y voy a buscar un lugarcito para descansar. Dije, yo quiero vivir. Y si ahora tengo que empezar a vivir, quiero vivir ahora. Vamos a cambiar de vida y a buscar algo nuevo y a descubrirlo y a echarlo adelante. Pero espérame, porque yo no creo que las cosas sean tan como así, así de simple, así de fácil. ¿Ha sido radical? Cerremos la casa, quiero mejor calidad de vida. Chao. Ah, sí, pero mira, lo que pasa es que yo soy nacida y cría de no son. ¿Ya? Entonces me fui a Santiago, viví más tiempo en Santiago y me lo traje para acá. Ah, tú lo conociste a él en Santiago. Ella dice que me trajo, pero yo me lo traje para acá. Ah, está volviendo ahora ya. Oiga, lo encuentro impresionante. ¿Sabes que no puedo dejar de mirar la casa? Porque en serio, uno mira, 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 mira y no se canse de mirar porque es como un cuento esta casa. Antigüedades. Mucho reciclaje, eso me estoy dando cuenta. Ojo, vamos a cruzar el puente, ¿eh? Aquí para que te peguen la sienta. Ah, no. No, mentira. Mentira este lugar. Mentira este lugar. Mentira este lugar. Yo me quiero quedar acá de vacaciones un mes, chiquillo. Es que esto es calidad de vida. Ah, ¿entendiste el mensaje? Esto es calidad de vida. Estamos de decir aquí otras cosas. Sí. Bienvenido a la Fara y a la obra de arte. Ah, no. Se me ocurrió pintar botas que la gente... Y usarlas como florero. Sí. Así que se me ocurrió pintar esta bota. ¿Cómo se te ocurrió esto? Se supone que en Santiago yo estudié lo que es decoupage, que se trabaja con servilletas, pintura decorativa y tantas técnicas. Entonces empecé a aplicarla en esto, lo que es el recipiente. Yo le pondré una bota así, la encuentro súper bonita. Está súper chola y diseñada. Bueno, para para cuñal le pinté su foto. ¿En serio? No sé qué pintar en su foto. Si todavía la usan, no sé. Es preciosa. ¿A la paz? Sí, a la paz. Mira qué bonita. Es que mire el arte. ¿Vamos a ver los quesos? Vamos a ver los quesos. Ya. Una de las principales actividades económicas de esta cuenca es la ganadería. Así como Manuel, son muchos los habitantes de este sector que al no contar con la suficiente leche para elaborar quesos, compran la materia prima a sus vecinos. Este viaje es el que hago todos los días de la mañana a las seis y media de la mañana. Salimos de la casa a buscar esta leche. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Todo bien? Yo te quería. Oiga, me dijeron, me dijo el caballero, vamos ante el vecino. Y cuando uno va ante los vecinos a pedir una taza de aceite, de azúcar, de lo que sea, uno atraviesa una cuadra, dos cuadras, pero aquí vinimos 10 kilómetros. Kilómetros, 20 kilómetros. Claro, tomás. ¿Vamos a ver la lechería? Vamos a ver. Vamos. Pero aquí yo no veo, yo no veo ninguna vaca. Ya llegan ya. No importa la época del año que usted visite esta zona, es muy probable que se encuentre con lluvia. Así es la magia del sur. Y arrear las vacas en estos momentos no deja de ser una experiencia emocionante. Vamos a ver si lo logro. ¿Qué hago? ¿Que zapagen para allá? ¿No me va a patear? No. Tranquilita. Ya, tranquilo. ¿Está sacando usted? Por supuesto. ¿A usted o reñaló? Vamos. ¿Atento del balde? Sí, porque me lo puede patear, ¿no? Sí, sí, lo puede patear. Ah, entonces sí. Ahí, le agarro y lazo. Sí, a ver, el falseo y apriete. Ahí sí sale. Ahí está prendiendo. Mira. Sí, sí. Ahí llegará algún día con dos litros de leche. Está prendiendo. Ahí. Me está saliendo. Falseo, toma. Falseo, toma. Falseo, toma. Falseo, saca. Falseo, toma. Meso. Mire cómo suena. Ahí. ¡Oh, conchoco mal! No me caigan. Ahí me caigan. ¡Párate, párate, párate! Me caí arriba ese mojón. Y si me refiero con el pasto, mejor. A esta altura de la vida hay que... Hay que mudarlo. ¿Cómo se fue a caer tanto? Es que no sabía que había un moscón atrás. Mira, ya, vamos a ver cómo está sacando el luche. Permiso. ¿Aquí no te patean? No. ¿No? Acá con caca. Tienen la... Una pregunta. Claro, acá uno le tiene que lavar las patas, lavar las tetas. Las tetas nomás. ¿Qué es lo peor que te puede hacer una caca? Lo peor, que te descuide y deje tu mano y te pueda pisar. Te pueda pisar. La caca ya es algo natural. Coloca por las pesaderas. ¿Ya? ¿Y cómo la colocamos? Yo te voy a enseñar. Lo voy con la mano derecha. La mano derecha. ¿Ya? Bueno, bueno, el dedo... Este dedo. Este dedo. Este dedo. Este dedo es de este motor. Estos dos pescaen, la pesonera y con estos dos... Se lo instala ahí. Ya. Entonces se lo instala y aquí, ¿eh? Y ahí empiezas a chupar y saca y tira pa' allá. Ahí, mira, está saliendo la leche. Ahí está saliendo la leche. ¡Qué buena! Voy a poner mi primera pesonera. Ay, señor Jesucristo. Lo mío no es la leche. Oiga, pero bueno, para hacer la primera clase está todo bien. Un gusto conocerte. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao. Vamos a hacer quesillos. Ya. Hemos vuelto con la leche, ¿eh? Y esta está, pero, sacadita de la teta de la vaca. Claro. Notable. Vamos, yo la vamos. Vamos. Espérenme, ¿este cómo es? Ah, ¿a usted le ponía el gorro a su marido? Sí. No, me lo ponía yo. No lo sabía yo. No sabía, me lo denes. Y quedó grabadito. Mira. Mira. Este es un producto químico, ¿cierto? Ya. Hecho con enzimas, pueden ser vegetales o animales. ¿Ya? Y es el que corta la... Es el que corta la leche. Y con esto, ya se puede empezar a hacer quesillos. Exacto. Ya. Exacto. Dale, despacito. Eso, bien repartido. Aquí todo queda homogéneo. Homogéneo. Dicen que es un arte hacer queso. Con muchas cosas no digan. Listo. ¿Desueramos? ¿Esto es puro quesillo, ojá? Desueramos. Ya. Y empezamos a ponerle sal. Y vamos, luego de eso, al molte de rabiones. Ya, vamos. Ábrele ya, vieja. Vamos, desuerar es botar el suero, obvio. ¿No es más? Si es una cosa exquisita. ¿Quesillo? Que sigue sin sal. Rijo. Sano. Esquisito. Ya. ¿Le echamos sal? Es que esparcirla bien. Que no quede ningún... Esta es una buena técnica, ¿no? Listo. Es como la vuelta. Que se incorpore la masa en la sal. Ok. ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo vas poniendo dentro, no? ¿Ponemos? Para que se estile mejor. Ya. Te insisto, que todo esto que estamos haciendo aquí, lo hace la industria. Artesanal. Esto es artesanal, que le da sabor, la consistencia. ¡Tut! A ver, vamos a sacar uno de los motes. ¿Con qué? ¿Estaba listo de bien? Ay, papá, te vas a salir. ¿Ya? Qué cosa más linda, Dios mío. Mira este queso. ¿Cuánto pesa este? Un 6 kilos, por eso no. De la vaca a la fábrica artesanal. Y de la fábrica artesanal a su mesa. Y acá. ¿Ale hasta la sala de maduración? ¿Qué? Estaba callado. Permiso. Mentira. Pero vengan a ver esto. ¡Guau! Dios mío, santo. Estos quesos, ¿cuál es la diferencia entre estos quesos? El tiempo de maduración. Tiempo de maduración. Por ejemplo. Este, por ejemplo, es del 8 de noviembre. ¿Ya? ¿Y lo que está en el último más blanquito ya? ¿Te fijas en este? ¿Este de acá? Este es el 56, 57, después de ayer. Antes de ayer. A ver, un día por eso. ¿Pero esto yo ya me lo puedo comer? Sí, pues. Ya. Cualquiera. Qué cosa más rica. Y dime tú, por favor, si lo contrás en el supermercado. Con su permiso, ¿eh? ¿Igual? Es espectacular. ¿Eso es comer queso? Esto es comer queso, cabrón. Esto es comer queso. Ha sido un gusto conocerte. Cuídate mucho. Muchísimo. Y nunca me olvidaré de este lugar. No solo por sus maravillosos quesos, sino que por la cagada que me echó la vaca. Chau. Nosotros comenzamos este capítulo en Puerto Varas. Y desde ahí dijimos, vamos a recorrer los lugares que no son los comunes, o no son los más recurridos por los turistas. Y con qué nos quedamos con las vacas, la magia del sur y el pantalón manchado. Señoras y señores, esto es Lugares que Hablan. ¡Oh! ¡Oh!